Fue hallado el cuerpo sin vida del menor de 17 años que había desaparecido por inmersión en el río Opon a la altura de la vereda Cañoñeques del corregimiento Ciénaga del Opon. En las últimas horas se pudo conocer que los organismos de socorro que durante varias horas realizaron la ardua labor de búsqueda desde el día martes finalmente hallaron el cuerpo sin vida de John Haider Urrutia hacia las 5 de la tarde de este miércoles. Este joven según versiones habría sido arrastrado por el caudal del río Opon. El cuerpo del menor fue rescatado de las aguas y entregado a la autoridad competente para realizar las respectivas labores pertinentes. Del joven se pudo conocer que cursaba los grados décimo y once en modalidad de validación y que era el mayor de dos hermanos. Esta tragedia y repentina pérdida ha llenado de dolor y tristeza a sus familiares y allegados quienes agradecieron al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja por su labor.